Otra vez, vamos a empezar, vamos a empezar, y eso que estamos en directo, pero no pasa nada, aquí la cuestión es pasárselo bien. Hola Olga, es un placer conocerte, a mí me gustaría hacer una entrevista diferente. Bueno, bueno, Olga, si te pones así, vamos a la entrevista, qué felicidad.